Música ¿Qué tal amigos y amigas de Trail Rain Review? Primer día de directo de la nueva temporada 22-23 aquí en Trail Running Review Volvemos en directo, volvemos con reviews, volvemos con sorteos Ya lo habéis visto anunciado, la veis aquí conmigo Empezamos fuertes, empezamos con la renovación de la zapatilla O una de las zapatillas más míticas del Trail Running, del Mountain Running Le podéis llamar como queráis, pero aquí la tenemos Esta es la esportiva Ultra Raptor 2 Ahora entraremos a hablar de ellas Quiero que me contéis si habéis corrido con la primera opción O incluso con esta, que estoy seguro que más de uno por aquí lo habrá hecho Pero antes vamos a empezar como toca Que empieza la temporada, seguramente habrá algunas caras nuevas por aquí Os vamos a explicar un poco cómo funciona Y seguramente que también habrá alguna baja Que hay gente que todavía está de vacaciones o una nueva rutina Quizá hemos perdido a alguien por el camino que por lo que sea pues no nos puede ver Esperemos que no sea así y al revés, que estemos sumando muchísima gente Yo voy a estar aquí hoy haciendo esta review Y por lo tanto detrás de los botones y detrás de vuestros comentarios La persona que me vea leer todo lo que vosotros preguntéis es Arán Así que buenas tardes Arán, ¿cómo estás? Buenas tardes Marcel, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Habéis sumado muchos kilómetros por el monte? Bueno, espero vuestros comentarios Y ya que estoy aquí voy a comentar y a saludar a la gente que nos ha escrito Que como no podía ser de otra manera es mucha la gente, ¿vale? Más de, bueno, casi 50 conectados en los canales que estamos conectados Saludos de Manuel, ¿vale? Buenas tardes y calurosas, sí, aquí en Barcelona también José Juan, que también nos saluda Manuel Vidal, Sixtiño, José Soler, Alberto Arruchar Toni García, Rubén Monge, ¿vale? Desde Vallecas como siempre Zeta Hernández, Tede Toni Y Manuel Aranda que estaba en Roat y ahora está en Trail No podía fallar, ¿vale? Gente conocida, Arán Sí, de momento, sí ¿Pasarás lista, entiendo, al terminar la sesión o lo guardamos para otro día? ¿Cómo, cómo? Perdona ¿Te vas a pasar lista de los que están conectados o no? Sí, hombre, voy a ir pasando lista, lo tenéis apuntado en el Excel Rubén Monge, que aporta, que se nota a la vuelta de Marcel La calidad de la imagen es perfecta Rubén, no ha hecho nada Es decir, ha reseteado el ordenador y se veía mejor El tío, ¿sabes? Pero hay gente que tiene este don de reseteo Los problemas técnicos pasan cuando yo no estoy Sí, Marcel, y ahí está tu valor Sí, sí Pero yo creo que igualmente gana unos kilos porque también me la noto un poco justica Pero bueno, no pasa nada Para eso está el tema del veraneo, ¿vale? Bueno, va, Marcel, no me enrollo más y te dejo Bueno, Arán, gracias a todos los que estáis aquí hoy Tenemos gente desde YouTube, desde Twitch, desde Facebook, como siempre Todos vais a entrar en esta review y en este sorteo Antes de eso, quiero agradecer Muchos de vosotros nos veis desde YouTube Todas las visualizaciones que habéis hecho estos días a todos nuestros vídeos del UTMB La verdad es que mucho seguimiento Creo que os ha gustado todo el contenido que hemos hecho Así que gracias por estar con nosotros durante este verano Que aunque no hemos hecho estos directos, estábamos pendientes Ya habéis visto que cada día también había vídeos subiéndose Y ahora ya volvemos un poco a la normalidad Directo el martes, directo el jueves en exclusiva en Twitch Vamos a incorporar novedades que poco a poco os iremos contando Pero lo que no va a faltar, pues es como hoy Estar reviews en directo con sorteo ¿Cómo funciona? Uy, Arán, que me quedo sin duda ¿Cómo funciona si alguien es nuevo? De momento lo vamos a dejar igual, ¿eh? Estamos abiertos a posibles cambios Si alguien tiene ideas nuevas que nos lo comenten Nos podéis mandar un correo a info.traderunningreview.com Y podemos innovar maneras nuevas de sortear estas zapatillas O las que vendrán en el futuro Pero de momento vamos a hacer lo mismo Yo voy a hacer ahora la review de estas Ultra Raptor 2 Voy a enfocar un poco para quiénes son Para qué terrenos Y sobre todo resolver vuestras preguntas Ya que estáis en directo Si tenéis preguntas sobre estas zapatillas Las podéis hacer y las vamos a intentar resolver en directo Y también evidentemente pues aprovechar Que estáis aquí para comentar la jugada Si conocéis este modelo Al final de esta pequeña review en directo Os voy a hacer yo 5 preguntas a vosotros Y aquí es donde tenéis que participar Si las queréis ganar Solo acertando una de las 5 preguntas Ya tenéis opciones de llevaroslas Si acertáis las 5 preguntas Pues tendréis 5 opciones Eso sí, solo una respuesta por pregunta Por lo tanto cada usuario puede responder 5 veces A las 5 preguntas distintas Pero no me respondáis 20 veces La talla de zapatilla que tengo aquí Si es una de las preguntas En general hoy son fáciles A menudo normalmente son fáciles Hoy para empezar serán fáciles Sí o sí Fácil, ¿no Aran? Yo creo que ha quedado claro, Marcel La gente, mucha seguramente ya lo conocía La otra, pues ya tenéis la estrategia Bueno, Marcel Compartir contigo también Que aquí proyecto de Runner Desde Twitch Y Zeta Hernández Zeta Hernández Nos felicitan Por el seguimiento en UTMB Gracias familia Sabíamos que estabais al otro lado Y no podíamos bajar el nivel Pero bueno, cada vez intentamos hacerlo Un poquitín mejor No sé si este año lo hemos conseguido Pero bueno, si no el año que viene En breve, Marcel Lanzaremos una encuesta ¿Vale? Que tenemos que pensar Cómo lo haremos Y para que un poco saber Vuestra opinión Sobre este seguimiento de UTMB Etcétera Que ya podéis imaginar Que ha sido una semana Intensa de faena Y luego la edición Bueno, las mil historias No estamos aquí para llorar Sí, dentro de un mes Salimos otra vez a carrera Ultra Pirineo En este caso A ver qué corredores Y corredoras van a venir Pero bueno Siempre hay buen nivel Y salen buenos vídeos También de allí Luego, gente Mucha gente diciendo cosas Sobre las Ultra Raptor Ahora La primera versión La segunda versión A eso me has venido ¿Vale? ¿Qué dicen? Y bueno, venga Mira, por ejemplo Ángel Carretero Yo llevo varios pares Y genial Las últimas que las usé En la Ultra de Canfran Obviamente una Ultra Que se adapta mucho A la de estas zapatillas ¿No? Alberto Nunca he tenido unas Pero no le importaría Empezar por las dos Guiño, guiño Tonto no es ¿Vale? Pásanos ya la talla, Alberto Rubén Monge Serán un zapatillón Pero estéticamente Parece que se han quedado Un poco vintage Parecen unas jomas De hace 6 o 7 años Y es verdad que sí Que tienen ese diseño Más vintage A ver ¿Quién lo dice esto? No, Alberto Era el anterior También era Alberto ahora Era... No, esto era Rubén Monge Rubén Monge No es que se hayan quedado Un poco vintage O sea Vale, voy a empezar Por el principio Ahora Esta segunda versión Las Ultra Raptor 2 Es un rediseño La esportiva Ya lo dice ellos mismos En su página web No engañan No es No es una súper evolución Respecto a la primera versión Si os pongo aquí La primera y esta Prácticamente Veréis que es la misma zapatilla Por lo tanto También estéticamente No han hecho nada nuevo Y es que la Ultra Raptor 1 Es una zapatilla Hace cuánto eran Quizá 10 años Sin exagerar Hostia Tranquilamente O incluso más Por lo tanto Evidentemente Es una zapatilla Que nos lleva A años atrás Incluso cuando Esto del trail Estaba empezando También a nivel estético Eso tendrán Sus fans Otros detractores Pero también habrá gente Que en este tipo de zapatillas Pues encuentre cosas Que ahora Hoy en día Que se busca un poco más El minimalismo Otra estética Pues quizá No lo va a encontrar En cambio Aquí tenemos Pues una zapatilla Más de montaña De hecho La propia La esportiva Si que la incorporan Dentro del catálogo De trail running Pero tienen la misma versión Con membrana impermeable Que ya la destinan Directamente A hiking A trekking Por lo tanto Es una zapatilla Que ya os podéis imaginar Que se encuentra Allí a caballo Entre las dos Entre los dos Entre los dos lados Vamos a ir Punto por punto En esta review Empezamos Por los datos Que siempre nos preguntáis Aquí los tenéis Estos 355 gramos De peso En la versión de chica Hay de chico Y 295 En la de chica 9 milímetros de drop Y un precio De 169 Con 99 euros De PVP Zapatilla Pesada Aquí lo podéis ver Zapatilla contundente Zapatilla Tipo tanque De esas Que pueden destruir todo Pensada Para estos terrenos Más alpino Ahora Arán lo decía Que para una camfrán Para un terreno así Muy Más técnico Sería una zapatilla Pues idónea Y también Para aquellos corredores Pues más pesados Nos decís a menudo Que ostras De todas las reviews Que hacéis De todo el material Que probáis Pocas zapatillas Son para corredores pesados Hay opciones Sí que es cierto Que no hay muchas O quizá cada vez Las marcas Optan por modelos Más minimalistas Menos estructurados Sin duda Esta puede ser Una buena opción Por lo tanto Si hay aquí gente De este segmento Aquí voy a encontrar Una buena opción Empezando por El tipo de corredor Pues ya os lo he dicho Corredores Destinados a corredores Pesados O corredores De todo tipo De peso Pero que busquen Una zapatilla Segura Una zapatilla Contundente Una zapatilla Que no escatima En protecciones Podemos empezar Viendo aquí Es todo negro Es todo negro Y luego os enseñaremos Colores Pero yo creo que Se va a diferenciar Aquí se ve Esta zona más plástica Una puntera Muy muy reforzada No sé si habéis visto Nunca Zapatillas De esas De fábrica De De trabajar Ahora no me sale El nombre Pero Para seguridad Evidentemente No es una cosa De hierro Pero Es una puntera Contundente Para que Con una pequeña roca No te hagas daño Si haces Si vas con todo Evidentemente Te acabarás Haciendo daño Pero Eso lo comparas Con El 90% De las punteras Que tenemos En el mundo del trail Y realmente Parece una bota De montaña También vemos Toda esta parte Con una zona Plástica Reforzada Que refuerza Este upper De mesh Air mesh Que le llaman ellos Para buscar La transpirabilidad En esta zona Delantera Pero toda la zona Baja Más reforzada También Parte trasera Vemos esta Placa plástica Que nos va a dar Chasis En toda la parte Trasera Incluso sube Aquí por Por el Aquiles Esto de aquí Yo creo que Se va a escuchar Es un plástico Directamente Y esto sin duda Nos da Buenos refuerzos Y luego Que esto también Es un poco Las innovaciones De esta versión Pues Estas tiras Plásticas También Ayudarán A tener Pues El chasis Necesario En toda esta zona Central Sin duda Una zapatilla Para esos Corredores Que busquen Buen soporte Buena estructura O para ir A eso Luego entraremos En concreto A los terrenos Pero para ir A esos terrenos Más abruptos Donde necesitamos Pues esta Estructura extra También existe La versión Ya os he dicho Con membrana impermeable O versión Con caña Con caña alta Que eso sin duda Pues ya nos vamos A otro A otro segmento Para terminar Este apartado De corredor Y ahora Responderé Un poco Vuestras preguntas También destacar Esta zona Del upper Buscando Esta protección Contra Elementos externos Que no nos entren Veis como Lleva El upper Está cubierto Desde aquí Hacia adelante Todo esto Es Es difícil De ver Por el color Pero Es el propio upper La misma La misma La misma tela Luego por debajo Tenemos la lengüeta Que 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 también es bastante Agolchadita Igual que la parte trasera También buscando Un plus de confort Y otra de las novedades De esta segunda versión A ver la luz Aquí Se va a ver La zona del Aquiles Han puesto Un tejido Un poco más amable Buscando ese plus de confort Pues también En esta En esta zona Zapatilla Para Todo tipo de corredores Y buscando La protección En este En este modelo Muy bien Marcel Bueno va Algunos comentarios Que tenía por aquí Remarcados Vale Montaña oculta Que nos dice Llevo con ultra rápido Desde hace 10 años Sirve para todo Pero su excelente agarre Hace que su durabilidad Sea menor De acuerdo Luego entraremos aquí En el friction Etcétera Que si no digo Al blanco Arán Mira Ahora me sigues leyendo Pero quiero lanzar una pregunta Y así van respondiendo Algunos ya habéis dicho Que habéis probado Como por ejemplo Montaña oculta 10 años con ellas Que levante la mano Todo el mundo Que ha probado algunas Ultra Raptor La primera versión Que nos lo diga en el chat Y si tiene algún Algún comentario que añadir Pues también de su experiencia También lo agradeceré Ahora os contaré Mi experiencia Perfecto Tiene un color José Juan Cruz Vamos a mostrar los colores No os preocupéis Lo vamos a hacer Mucha variedad Como siempre en la esportiva Tede Tony Que sí que es cierto Que dice Si algo funciona Para qué cambiar La verdad es que Han mantenido esto Cambiando muy poquitas cosas En estas Ultra Raptor 2 Luego Pregunta muy buena De Carpizzo Carpizzo Es nuevo Se puede comparar Con una Salomon Wings Sky O no me suena el nombre Se pueden comparar Con una Salomon Wings Sky Aran Tú tendrás más visto Las Wings Sky Yo creo que Eso incluso más Protegido ¿No Aran? Si Es decir El concepto La verdad es que Es muy Ah perdón Las Wings Sky La actual Las Wings de todavía No Las Sky Que fueron las últimas Wings que hemos probado Las Wings Sky De ahora Las tengo presentes Concepto parecido Si Concepto parecido Pero Yo las Wings Sky Las situaría Por un lado No tanta distancia No tan enfocado A la larga O Ultra distancia Como esta es la Esportiva Que ahora entraremos Y Tampoco Tan Siendo un concepto Similar No me parecen Tan Tanquetas Como estas Ultra Raptor Pero bueno Vendría a ser un poco Del estilo También tenemos Aquí una zona plástica En las Wings Sky Para dar mucha estabilidad Podrían Podrían compararse Del mismo sector Pero con diferencias Notables Ignacio Que nos dice Creo que llevo Entre 8 y 10 pares De Ultra Raptors Y en determinadas Montañas No quiero otras Ignacio ¿En qué tipo de montañas? Si está en Barcelona Que venga aquí Que haga 8 o 10 pares Ha dicho Sí, sí, sí Transpirabilidad Nos pregunta Zeta Hernández Marcel También para que lo tengas En cuenta Plantilla Que lo tengas en cuenta Pregunta para Ignacio ¿Las Ultra Raptor 2 Las ha podido probar? Que nos lo diga también Si ha hecho Venga, pues Y otra La última Ya te dejo seguir No puedo poner todas Porque no nos da tiempo Pero esta me gusta mucho Marcel Cambo Camborioman Existiendo La Sakira No entiendo Una reedición De las Ultra Raptor Pregunta muy buena Que también nos hacemos Nosotros en muchas ocasiones Y Marcel te va a responder A ver, vamos por partes Si quieres Empezamos por No, empezamos por esto De las Akira Quizá Te lo puedes coger Por aquí Donde lo has cogido O Porque sacaron las Akira En su momento Si existían las Ultra Raptor Yo creo que Van bajando un poquito Tenemos Ultra Raptor aquí Akira un poquito Más por aquí Akasha un poquito Más por aquí Jackal Van Va todo un poco más Hacia el trail running Hacia la dinámica Pero sin duda Es una zapatilla También la Akira Contundente Más taco Yo creo Más enfocado A un terreno graso Y descompuesto Pero también Un poco del estilo En este sector De la esportiva Para larga distancia Sin duda Zapatillas montañeras Zapatillas De hecho La esportiva No le llama Al trail trail Sino mountain running Un poco ya va En este En este ADN De la esportiva Y esta segunda versión Yo creo que No les ha costado Mucho hacerla Era algo que pedía Sigue siendo Una de las zapatillas Más vendidas De la esportiva O la más vendida Cuando hace un año Cuando existía La Ultra Raptor 1 Y por eso Tampoco la querían cambiar Porque es lo que Nos habéis dicho Si algo funciona Si la gente Ya me lo pide Ya me lo compra No lo vaya a cambiar Yo creo que al final Pues han dicho Hacemos algunos cambios Introducimos algunas Mejoras En temas también De material reciclado Pero mantenemos La esencia Y es algo Que les funciona Pues aquí están Y en este sentido El material reciclado Voy a enseñar La plantilla Que también Me habéis preguntado Ahora Plantilla Ordolite Ya sabéis Plantillas De calidad Plantillas Que no se chafan Que no cogen olores Que nos dan este plus de comodidad En este sentido Es la plantilla De 5 milímetros De grosor Y la híbrid Eso quiere decir Que incorpora Parte del material Con la que está hecha Aquí lo veis Que si no se reflejaba Es de materiales reciclados Del mismo modo Los cordones También están hechos De materiales reciclados Que es algo también Que han incorporado En esta segunda En esta segunda versión Aran Antes de pasar Ahora a la distancia Experiencia Nos habéis dicho Algunas experiencias Vosotros con las Ultraraptor Yo Estas Ultraraptor La primera versión Fue La primera zapatilla Que tuve De trail running La primera zapatilla Con la que salí a correr Por 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 la montaña No soy un corredor De Mucha veteranía Pero ya llevo Unos cuantos años Corriendo Y cuando fui a comprarme Una zapatilla Sin tener ni idea Pues en la tienda Me dijeron Esta zapatilla Puede ser un buen modelo Un buen modelo Para iniciarse Pues porque Porque está muy bien Protegido Muy estructurado Y te da mucha seguridad En la montaña También deciros Que en ese momento Aunque no hace tantos años Pero sí que es cierto Que en ese momento Ibas a una tienda física O buscabas en las páginas Webs de De las marcas O de estas Tiendas online Y no había un apartado Específico De trail running Había zapatillas De montaña Y dentro de la montaña Pues esto era De lo más ligerito Más Para correr Dentro de esta montaña Sin duda Ahora Tenemos Pues ya Muchísima Muchísimo más catálogo Incluso dentro De la esportiva Pues para Para escoger Y también Sigue siendo Yo creo Un buen modelo Si os queréis Bueno Vosotros ya os habéis iniciado Pero si alguien Nos pregunta Quiero empezar ¿Qué modelo me cojo? Puede ser un buen modelo Aunque te puedes ir A cosas No tan Toscas No tan Voluminosas Más ligeritas Con materiales Más actualizados Ya que En teoría No vas a correr Por terrenos Muy difíciles Y esto es una zapatilla Pensada para estos Terrenos Más Más alpinos ¿Tú Arán Has corrido Con las Ultra Raptor 1? Te diría que una vez Marcel Solo Una vez No No habitualmente No he corrido con ellas No es una zapatilla De Un perfil Que me apasione mucho Sí que es cierto Que corrí Con La caja Por ejemplo La misma casa Y con la sakira Y te diría Que también Una de las diferencias Ya que Ha salido el tema Es que Ultra Raptor Quizá tenga Un extra De protecciones Incluso de seguridad De estabilidad En terrenos técnicos Pero en terrenos compactos En cambio Akira Quizá es más dinámica No tan protegida Pero en terrenos Más descompuestos Funciona mejor Por un tema de taqueado Es lo que Etcétera El compuesto también es distinto Si no hay goles rojo Y en este caso es blanco ¿Vale? Entonces cambia un poquito También en funcionamiento Un poco Conceptos similares Pero con sus diferencias Ya la hacen Modelos Modelos Eso es Me había olvidado Y ahora paso A la distancia Tema transpirabilidad Que lo ha preguntado Alguien No es la zapatilla Más transpirable Que vais a encontrar En la esportiva Ni en el mercado Pero sí que bueno Dentro de lo que es Dentro de todas Estas partes Plásticas Protecciones Etcétera Pues sí que buscan Un upper Las zonas de upper Para así decirlo Buscar esa transpirabilidad Pero bueno No sería la zapatilla Ideal Para verano 40 grados No Tampoco el color En este sentido No acompaña ¿Te parece Aran Si vemos los colores Y luego entro con Con la distancia Que ya lo hemos dicho Un poco Pero ya que nos habéis preguntado Tenemos 6 colores De chico Y 4 de chica Hay mucha variedad Como siempre en la esportiva Para un modelo Que acaba de salir Primer color Este que tengo hoy aquí Con este negro y amarillo Segundo que diréis Pues sí es lo mismo Pero Aran Si cambias de uno al otro Se ve que no Que cambia el amarillo Del logo por el rojo En la suela Lo invierte Y es otra talla Y la talla de la imagen Se encoge un poquito Veis que juega con esto Aquí así que cambiamos Yo la primera versión Que tenía Era unas azules Similares a este Pero un azul Menos bonito Yo creo que este A mí este también Me gusta Me gusta más Este azul oscuro La versión Más en gris O no sabría decirte Y otro modelo Pues ya Distinto En este En este rojo Y luego Versiones de chica Tenemos 4 Tenemos menos Menos opciones Estos colores Que son un poco Los que Marcan como En sus En su colección De textil Para chicas Como dominantes Con este azul Rosa, etcétera La versión azul Más clarito Y más oscuro En el upper Esta en verde Que no tiene mala pinta Arán No sé si tú ya tienes Tu favorita Esta me mola Y esta en color Pues más lila Con toques Con toques naranjas A mí la verdad Me mola Esa verde chica Y si no Creo que me quedaría Con una de las dos Negras De chico Que serían Como las Clásicas Esta sería Lo más clásico Aunque tengo que confesar Arán Que dentro de los colores La esportiva Me gustan más Las que domina Un poco más El amarillo Quizá Estas dos Que son tan similares Se podría Haber hecho Una Amarilla Amarilla Con algo de rojo Pero bueno Yo creo que Me quedaría con estas Porque son muy Desportivas Si las que tenemos Hoy aquí Aunque cuando las ves Las tienes aquí Realmente El negro Es muy Muy dominante Si que hace quizá Más de montaña Que un poco Con el ADN De esta zapatilla No sé Vosotros Decídmelo Y harán valer Vuestros comentarios Entre los escribís Comento un poco La distancia Que rápidamente Ya lo he dicho Un poco Es una zapatilla Que dentro del catálogo De la esportiva Pues lidera La larga distancia Eso ya Cuando hicimos el sorteo De las Akasha 2 Ya os lo comentamos Están las Ultra Raptor 2 Las Akira Las Akasha Y las Yakal Pues esto sería quizá Lo de más larga distancia De hecho Si os fijáis En nuestra página web Aún no está publicada La review Estará Próximamente La semana que viene Seguramente Pero si que está la preview Y sabéis que tenemos Ese eje de distancias ¿No? Del kilómetro vertical Corta distancia Media distancia Larga distancia Pues estas Ultra Raptor Ya las situamos Un punto extra Que es el caco El caminar Correr Que son modelos Que te sirven Para larga distancia Porque al final Pues vas muy estructurado Muy protegido En general Mediasuelas Que son contundentes Por lo tanto Amortiguación tenemos Aunque no un tacto Muy blando En este sentido Pero son zapatillas Pensadas para montaña Y te puedes ir Todo un día A caminar Correr Estar 10 horas 15 No importa En este sentido Ya las situamos En este En esta En esta categoría Por lo tanto Zapatilla para larga distancia Sin problemas Y si sois corredores Pues más Noveles También os va a servir Para cualquier entrenamiento De cualquier día Es de estas zapatillas Potentes Si buscáis el dinamismo Si buscáis La ligereza Evidentemente No será un modelo Que sea de QB Pero ya no en la corta Ni en la media Tampoco en la larga distancia Tenéis Lleva a mi día Quizá una jackal Por ejemplo Si buscáis dentro De la propia casa Eva En la media suela Con distintas densidades Aquí lo podéis ver Y un tacto Bastante firme Es la propia media suela Lo que nos va a separar Del suelo De las Perdón De las irregularidades De las zonas Marrocosas Raíces Etcétera No vamos a notar problemas Además Veis esta Plaquita Amarilla Que sale por aquí Por la media suela También lo tenemos aquí Lo tenemos en otros modelos De la esportiva Y esto nos da mucha estabilidad Y mucha rigidez También en esta zona De la media suela Por lo tanto Idealmente En larga distancia Sin ninguna duda Vale Marcel Pues oye Mucha gente Me gusta porque Como son tan míticas Mucha gente está aportando Su experiencia Aquí es donde Quería Que nos diga Lee Arán Mira pues por ejemplo Maravilla Martínez Tuve el modelo anterior Y para Maratón de Venaski Y la Ultra de Guara Fueron geniales Zonas obviamente Terrenos más rotos Piedras técnicos Etcétera Vale Luego mucha gente Opinando sobre los colores Yo creo que la mayoría Han dicho negro y amarillo Que es la que tenemos aquí Así que bien Luego gente Diciendo que también Las usa para trekking Y que le van genial Obviamente aportan ahí Un poco de No son tan pesadas Como lo de trekking Pero a la vez son seguras Es que seguramente Arán Si nos estáis viendo aquí Si sois de los habituales Y por lo tanto Habitualmente Salís a correr Quizá es un modelo Que ya se os queda Demasiado pesado Y por lo tanto Vuestro uso ideal Será eso Para un trekking Un día De ir más ligero En montaña Pero para Caminar Sin ningún problema Mira por ejemplo De los De los Oranguetris Pero por lo tanto Pero por lo tanto Pero por lo tanto Sí Excelentes zapatillas Que sirven para todo Correr y caminantes Por montaña No os pongáis Nombres así De difíciles Hostia Bueno Son super protección Montaña oculta Para los torpes Esa puntera reforzada Es oro Estoy totalmente de acuerdo A mí me evitaron Muchos torcederos de tobillo Juan Carlos Macía ¿Vale? Así que Bueno Ya es lo que dices ¿No? Ese caco Esos trekking Trail Pues más de larga distancia Gente de peso Puede llegar a ser elevado Mucha protección Terrenos técnicos Etcétera Bueno Los terrenos aún Sí Vamos a los terrenos A ver Y tú ve recopilando Si hay algún comentario Así De experiencia Que son Interesantes Venga Os enseño Ya la habéis visto Un poco Esta suela Os enseño por aquí Empezamos por El friction Como Hemos comentado Friction blanco En estas Ultra Raptor Sabéis que tenemos Tres frictions Dentro de De la esportiva Entre el running Hay más Tenemos el blanco Que sería El que busca Máximas prestaciones Arán Si me puedes Poner El detalle Máximas prestaciones Aquí tenéis Esto no es lo que nos indica Si hay alguien Que no sabe Cómo va la esportiva La crucedita Aquí nos indica El color Del friction No la suela En sí Eso es lo importante El blanco Máximas prestaciones Pero menos durabilidad El rojo Sería un intermedio Buscando un poco El balance Zonas Más adherentes Zonas de Más durabilidad Y el azul Sería el que Busca más la durabilidad Por lo tanto Perdemos algo De adherencia Son las que Meten más En zapatillas De entrenamiento Zapatillas De esta gama En este sentido Tenemos Pues la mejor Suela Podríamos decir Y la de más prestaciones Eso sí Lo habéis comentado Quizá la durabilidad Yo creo que también Depende mucho Por donde las metamos Y de vuestro peso Pero la durabilidad De estos tacos Que son tacos muy blanditos Aquí lo podéis ver Se pueden Bueno Es menor que en otros modelos De la propia La esportiva A mí es por donde Se me rompieron La primera versión También es cierto Que yo las utilizaba Empezando a correr Cuando no tienes técnica No tienes nada Y algunos de estos tacos Se me acabaron rompiendo En esta segunda versión Veremos si ha evolucionado Ya os digo Estamos a punto De terminar el test Donde hacemos Nuestros 250 kilómetros Como mínimo Y allí os podremos Enseñar algunas imágenes De cómo están En este momento Taqueado Peculiar Yo creo que Es una de las Tapatillas más míticas De las primeras Dentro del trail Pero pocos modelos Siguen un poco Este taqueado Con estos tacos Alargados Finitos Sí que es cierto Que en estas zonas Delanteras Pues buscando más El agarre Por la parte delantera Aquí lo invertimos Un poquito Y un taco Muy muy flexible Realmente Y es una zapatilla Que situaría Idealmente Entre terreno Compacto Y polivalente Porque hay zonas Un poquito más prominentes Como ha dicho Aran Tenemos otros modelos Dentro de la larga distancia También veo Una estructura Como la Akira Que ya tenemos Un taco más contundente Sin duda Pues ya más Enfocado Que funcionará mejor En terreno Graso y descompuesto Terreno embarrado Donde necesitamos Más taco Para traccionar Aquí también Vamos a poder traccionar Yo creo que bien Pero Un poquito Un poquito Ya más Limitado Y también Para finalizar La dificultad Lo hemos dicho En todo momento Es la zapatilla Para esos terrenos Difíciles Terrenos Con roca Roca suelta Mucho pendiente Donde necesitamos Buena estabilidad Donde necesitamos Buenas protecciones Aquí lo vamos a encontrar Todo en estas En estas Ultra Raptor 2 Bien Marcel Bien Hay un comentario Mira Me ha gustado Me ha hecho reír ¿Qué dicen? Montaña oculta Que dicen Roca mojada Es bocata Di cardinale A mi hijo De dos años Le acabo de comprar La versión de niños Y es que la hay Y yo las he visto En los pies de la gente Creo que bocata Creo que no se llama O sea la expresión La conozco Pero es bocata Di cardinale Bocata seguro Bocatillo de cardinale Yo creo que alguien Nos lo diga Pero juraría Que es Bueno Quizá ahora Estamos hablando Aquí con alguien Que sabe latín Pero Me suena Que es no sé qué Di cardinale Pero bocata 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 tío ¿Tú lo sabes Arán A ti te suena O es la primera vez No, no me suena Mira Bocata di cardinale Es la primera vez Que has escuchado la expresión Vale No, no Independiente Si alguien lo sabe Que nos lo diga Roca mojada Bocato 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 ya puede ser Bocato Pero bocata Pero lo habías leído Tu mal Bocato di cardinale No, no Ponía bocata Vale, vale O sea No era Era de ellos Bocata, bocata Bocata No la quería cagar yo Bueno Es igual Bocadillo Bocatito Panetone Es decir Panetone Panetone di cardinale Sin duda Es la Suela Este friction El que va a funcionar mejor En todos los terrenos Y donde Solemos hablar siempre Si funciona bien o no Y es lo que marca la diferencia Pues es las zonas Más húmedas Pues el friction blanco Es el que mejor funcionará En este sentido Bueno Luego Gente que también dice Hostia Yo he usado el rojo En Akira Acacia Etcétera Y ya funciona muy muy bien No me quiero imaginar el blanco Luego otra gente que tiene A la experiencia Y dice Si funciona muy bien Pero como has comentado tú A nivel de durabilidad Obviamente es más blando Un poquito más corto A nivel de durabilidad Es decir Bocad a minuta Bueno la gente estaba Ya Es que también lo he pensado Pero esto ya es otra expresión El friction rojo Por ejemplo En las Akasha Tiene buena adherencia Es decir Lo que combina el rojo Normalmente es Distintas zonas Las Akasha Vemos toda una zona central Que creo que es de color negro Que tenemos El friction blanco Lo que sería la adherencia Al blanco Y las parte trasera Y parte delantera Que es de otro color Y nos lo marca la propia suela Ahí es donde tendríamos El azul Y la mezcla de los dos Sería el blanco ¿Por qué? Porque las zonas Donde se reducen más impactos Zonas Donde La mezcla de los dos Es el rojo ¿No querías decir Marcel? ¿Qué? La mezcla de los dos La mezcla de los dos Sería el que nos pone el rojo Porque en realidad Hay zonas de blanco Y zonas de azul Por lo tanto Las zonas donde en realidad Traccionamos Si ya son blancas Por eso tiene buena adherencia A los otros modelos Aquí jugando Lo que sí que yo creo Quizá aquí Es un taco más blando Por lo tanto Quizá Aparte de que Ya tiene buena adherencia Al ser más blando Aún lo sumamos Pero también perdemos aquí En cuanto a durabilidad Genial Marcel Pues nada Oye Hemos leído bastante Si quieres Vamos ya a las preguntas Que también Eso nos está haciendo Vamos Y si hay alguna cosa más Vamos a las preguntas Y yo te voy Resolviendo también Algunas dudas Perfecto Vamos a las preguntas Arán Hoy tenía las preguntas Aquí escritas En el ordenador Se está reiniciando solo No sé por qué Pero creo que me voy a acordar De todas y cada una de ellas Y si no Pues me voy a inventar alguna Empezamos por la primera O sea Me puedo acordar De las preguntas Luego no sé Si me voy a acordar De las respuestas Pero esto ya es otro tema Venga Empezamos por la primera Una de datos Una de esas Relativamente fáciles Que al final Os copiáis ¿Cuál es el peso Oficial Pero en la versión De chica Os he dicho Chico y chica Al principio ¿Cuál es el peso De estas Ultrarraptor 2 En la versión De chica Gramos 200 Gramos A ver si puedo reiniciar 200 Ya has dicho una pista O no O quizá voy a engañar Voy a pillar Soy el profesor Que va a pillar Para tenerlo fácil ¿Qué me dices Que me lees De los comentarios Eran Había alguna duda Más Algo que Estuvieran comentando Que no hemos resuelto Sí Había cosas Oye Pregunta por aquí Solo una respuesta Por perfil Por pregunta Sí Efectivamente Solo una respuesta Por perfil Por pregunta Eso quiere decir Que si nos estáis viendo Porque algunos lo hacéis Por YouTube Y por Facebook A la vez Podéis responder una vez En YouTube Y una vez en Facebook O en Twitch O en las tres Eso es el combo Eso es para sacarte El carnet de trailer En review Si estáis a las tres A la vez Pero Si no Una vez Por pregunta Ya está Peso De la versión De chica De estas Ultrarraptor 2 Están Por debajo Los 300 gramos Las respuestas Ángel Carretero Quizá por mi pista Nos dice El único problema Que he tenido con ellas Y con todas No se salva ninguna Son los ojales Que algunas Con seis meses O un año Se han roto Y la marca Me ha dado todo par Otro par Con los ojales Es él Es él Que ha probado Ocho o nueve pares Ángel Carretero Puede ser Creo que sí Que nos diga Si le ha pasado También con la 2 A ver si le ha pasado Con la 2 Porque Allí No sé Que tiene de los ojales Pero Los tiradores estos Han cambiado el material Quizá No sabría decirte ahora Si A nosotros no nos ha pasado En nuestro test Pero Quizá ha mejorado Por eso quiero saber Si también Le ha pasado con la 2 O si aún no ha podido probar Esta segunda versión ¿Qué más harán? Ok Pues Las respuestas Todos van por lo mismo O hay un poco de dudas La 2 aún no la he probado La 2 aún no la he probado Pues si es fan de las Ultraraptor Y las quiere probar A ver No te garantizo Que lo hayan solucionado Pero Puede ser Arán La primera respuesta Todo el mundo Nos cogramos La mayoría de gente 200 ¿Cuántos? 95 295 Bueno Vale Segunda preguntita Segunda pregunta Fácil 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 ¿Qué fricción Montan Estas Ultraraptor 2? Lo acabamos de decir Eh Color 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 Y color Y características Ya es para Para tener el 10 Para que cuando Arana Haga el scroll Si pasa por una de esas Quizás se para Pero el color me sirve Sí, el color me sirve Pero Si hay gente que ha respondido No os preocupéis No repitáis No repitáis Pero Si nos queréis decir prestaciones Hay que escribir bien el fricción Eso que nos lleva Hay gente que escribe mal el fricción El fricción hay que escribirlo bien Fricción blanco Chica runner Nos lo dice Luis Carrillo Blanco Blanco Máxima adherencia Menor de tu habilidad Eso sería la característica Bueno Muy correcto Irra Que también nos lo comenta Carlos Jorge Audín Blancos Jorge Audín No lo habíamos saludado Yo creo Puede ser Aitor Serpa Rubén Monge Hay alguien de por aquí Que esté de vacaciones Ahora mismo También que nos lo diga No sé si lo quiero saber No, Arán Es para cuando hagas el scroll A esa persona Lo tachas Porque ya nos da Friction white Friction white Vale Dejamos Venga Yo Estoy de vacaciones ¿Quién está de vacaciones? Yo no Ah Ah, vale En dos Ser sinceros No me digáis Vale, va Salta o la tercera pregunta Venga, salta la tercera pregunta Que ya ahora me he acordado ¿Dónde encontramos materiales reciclados? De esta zapatilla ¿En qué zonas? He dicho dos ¿Qué dos zonas? ¿Qué dos partes? Incorporan materiales reciclados Venga, las dos zonas que incorporan materiales reciclados 130 conectados ahora mismo Entre todas las historias Marcelo Sí Arán Próximo año La esportiva Este año ha renovado Nuevos retos Nuevos retos de la esportiva Ah, vale Supongo, no sé Su equipo tendrá nuevos retos Pero En cuanto a material Que es lo que nos gusta Este año ha renovado Dos de sus ultreras Ultrarraptor 2 A caixa 2 El año que viene Tendremos Jackal 2 Nuevas Jackal Solo quedarán estas Aguila Como uno Y Jackal 2 Que viene en versión normal Pero segunda versión Y versión con boa Tenéis vídeo preview En el canal de Youtube Tenéis previews en la página web Cuando termine el directo Si os interesa Si os gusta la esportiva Echarle un ojo Que yo creo que os van a gustar Las novedades De estas Jackal 2 Buena pinta, Marcelo Sí Claro, yo no las vi Pero vi el vídeo Yo las vi Las puede tocar Han cambiado cosas Que no funcionaban Y Mutant 2 dicen Bueno, esto Mutant 2 Ya hablaremos de ello Ya hablaremos Es cierto que habrá Algo nuevo de Mutant Pero Si esto Es poca evolución Respecto a la primera versión Lo de las Mutant 2 Creo que se van a llamar Exactamente igual Se van a llamar Mutant Prácticamente Solo el diseño Un nuevo color Pero bueno Esto Cuando lo sepamos Al 100% Ya os lo comentaremos Pero bueno Novedades en colores También van a haber Pues dale gas A la cuarta Dale gas Estamos en materiales reciclados Sí Vamos con la cuarta pregunta Otra de datos Os he preguntado por peso Os he preguntado Color Del Frixion Milímetros Pero no de la media suela Que no sé si no lo he dicho Sino milímetros De la plantilla Que grosor tiene la plantilla Que tienen estas Ultra Raptor 2 No he dicho milímetros De la media suela No tengo el dato oficial Lo que sí que sé es el drop Que es 9 milímetros De caída De diferencia Y no es una media suela Maximalista Como las que vemos Hoy en día En estas Ultra Es una media suela Perfiles medios Yo creo medio altos Pero no es una maximalista Vale Marcel Que hay gente Que ya lo ha preguntado Los dos perfiles No los tenemos 9 milímetros de drop Así que Espera Voy a A ver si En la página oficial A ver si lo encuentro No ahí no No hay Ahí no 5 milímetros Nos dicen La mayoría de gente En la plantilla No sé si coincide o no Pero oye aquí está Vale 5 milímetros De plantillaca Lo de los perfiles Harán Si no cuando terminemos También Pueden echarle un ojo A la preview Porque al vídeo Quizá Cuando nos la La vimos por primera vez Que hace Esta zapatilla La vimos hace Año Y medio Y medio Casi año Y quizá En ese momento Lo tuvimos Pero Si está Estará allí Pero Ah Mira 28-19 28-19 Vale Que es lo mismo Que la primera versión Si miras Tiene un drop muy alto Por lo tanto En la parte trasera 28 Bastante bien Pero 19 Realmente Hoy en día Es que esta zapatilla De corta distancia En cuanto a perfil Luego Hay muchos otros factores Bueno Milímetros de la plantilla Queda una ¿No? Queda una Queda la última Os enseño la plantilla Última pregunta Y es una pregunta Ya más abierta Pero que tenéis Que responder Pues Con criterio Uso Que le daríais Uso ideal De estas Ultra Raptor Si os tocan Para que las vais A utilizar vosotros Que tenga sentido Que se adecue Al tipo de zapatilla Que tenemos Hoy aquí Perfecto Marcel Perfecto Pues a ver Que dice la gente A ver Que nos dicen Uy hay alguno Que lanza un color blanco Ahora Lanza un Color blanco Uf Es que quizá Nos ve con Delay Quizá no Vamos a Bueno Va a llegar Donde va a llegar Las respuestas Arán Es que antes Así que hablábamos De la Jagal Que viene con Versión normal Y versión BOA Cada vez Soy más fan Arán del BOA Cada vez Sí Te mola Van mejorando El sistema Te está molando Y ahora ya llega También el nuevo Dial Tú estuviste ahí Con las Cyclone Bastante Te diste Bastante Yo las Cyclone Es una zapatilla Que para Terreno más graso Terreno Época más fría Es una Es un buen Modelo Este año En Cegama Siguiendo A los corredores Para grabar Esos vídeos Que os gustan E iba con las Con las Cyclone Aunque no era Un año De barro Pero bueno También si que era Me moví por zonas De hierba Etcétera Que también necesitas Este taco Contundente Y funcionaron Muy bien La verdad Bueno Mucha gente Aquí comentando Leme un poco De estas preguntas Que es más abierta La distancia Incluso para combinar Con trekking La mayoría dice De gente Terrenos dificultosos Montañas complicadas Larga distancia Aquí distancia A ver que nos cuentan Y terrenos muy técnicos Entrenos largos Perferas para trekking Y terrenos técnicos Un poco de terreno Para trekking Y sesiones cortas De trekking Van un poco por aquí Van La mayoría van por ahí Así que Venga Os dejo 20 segundos Finales Para la gente Que va con un poco De delay Etcétera Que pueda Responder Y os daré Y os daré ya Las 5 respuestas Correctas Y Harán 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 El scroll Para escoger Ganador o ganadora Harán Mientras nos responden Este jueves Habrá directo Y también Vamos con la respuesta Primera pregunta Primera respuesta Preguntamos El peso De la versión De chica 295 gramos Aquí tengo un pie Pequeñito Voy a pesarlo Ya que tengo aquí Para pesar 295 355 la de chico Pero la opción Era la de chica Mira 303 Esto que es un Es un 38 Un 38 De chico Creo Pues 303 Segunda pregunta Color Del friction Harán Esta Yo creo que Nadie Se ha equivocado Aquí La puedes ver Blanco El de más adherencia Menos durabilidad De máximas prestaciones Todo esto Correcto ¿Dónde encontramos Los materiales reciclados? Pues en la plantilla Que es el Ordo Light Hybrid Harán Si puedes pinchar Aquí se verá A ver Voy Hybrid Que es Una combinación De materiales reciclados Y materiales que no Y los cordones Estas son las dos Zonas Luego Milímetros De la plantilla Esta plantilla Hybrid Roja Tiene 5 milímetros De De prominencia De De grosor 5 milímetros Por lo tanto 5 milímetros Extra Pues de perfiles Al final Contundente Y finalmente Uso ideal Yo creo que Todo lo que Ha leído Harán Es correcto Todo lo que Fuera para Largas distancias Para ultras técnicas Para terrenos técnicos Caco Speed hiking Para salir Por alta montaña Todo eso Era más que correcto Esto de lo que Ha leído Harán Yo creo que Todas las Vuestras respuestas Deben ser correctas En este sentido Eso es todo Por mi parte Harán Ahora solo me falta Facturar esto Y enviarlo Pues para Para Donde sea Para Veremos Donde van a caer Venga te digo Stop Llevo un rato ya Te digo Stop Mira que sea Correcta Si es justo El que ha dicho Ha dicho Que no haya dicho El fricción Naranja Fricción Blanco Vale Respuesta Correcta Blanco Que de hecho Es una pregunta Quizá que he visto Que ha respondido Más correctamente La gente Por lo tanto Y desde Youtube Nos está viendo Laia Viñals Que se va a llevar Unas ultra raptor De estas Para Su casa Vale Laia Felicidades a Laia Felicidades Escríbenos por favor Por correo electrónico Info Arroba Trail Rain De Punto com Para gestionar Ahí tu información Y que la marca Que te hagan llegar Unas zapatillas Vale A los demás Muchas gracias Empezamos la ronda De directos Como siempre Así que Estad atentos Martes y jueves Siete y media Como siempre Que iremos Sorteando Material Para Laia Y para todos los demás Si queréis comprar Estas zapatillas Tened en cuenta El tallaje Ya sabéis Que la esportiva Talla más bien pequeño Mirar en su página web La guía Bueno Si os las podéis probar En una tienda Si no Mirar la guía de tallas Los centímetros Que es más bien pequeñito Medio número O quizá un número Más pequeño De lo habitual Como he dicho Arán Esto ha empezado hoy Ya no va a parar Hasta Próximas vacaciones Ya no te queda voz Por eso No me queda voz Nos vemos el jueves Aquí en directo Ya sabéis Seguiremos teniendo Reviews Previews Cosas nuevas Que hemos visto A principios de verano Y aún no os hemos enseñado Poco a poco Os lo iremos enseñando todo Y también iremos a más carreras Este otoño Arán Nos vemos el jueves Aquí contigo Espero que vosotros También estéis aquí A las siete y media Presentes Gracias a todas Gracias a todos Nos vemos Adiós Venga Abrazos Adiós Adiós